Conócete a ti mismo. Para vivir libres es necesario conocerse a uno mismo, y no me refiero a nombres o apellidos, a qué me gusta desayunar o a qué es lo que deseo hacer o no hacer. Más bien, me refiero a esas partes que tanto nos cuesta mirar y que tanto nos duele cuando los demás cometen la osadía de señalárnosla. ¿Qué es eso que tanto nos hace daño? ¿A quién nos resistimos? ¿A la envidia? ¿A la soberbia? ¿O a la cobardía? Estas son cualidades que todo ser humano posee, que algunos niegan y otros muchos rechazan. No obstante, girar la cara ante lo que forma parte de nosotros no evitará que siga estando ahí. Conocerse a uno mismo no es fácil, pero tampoco imposible. Solamente falta un poco más de dedicación. No obstante, conocerse a uno mismo es la base para desarrollar todo el potencial humano que llevamos dentro de nuestro ser. Todos somos diferentes. No obstante, todos tenemos la capacidad de dar al mundo algo que los demás no pueden. Lo difícil de conocerse a uno mismo es encontrarse. Por lo tanto, esas partes que rechazamos. ¿Qué hacer con ellas? Pensemos, por ejemplo, en esos sentimientos de ira que, a veces, nos invade. Es importante observar esa sensación y la situación de la que nos ha provocado. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Dejamos salir esa emoción o la reprimimos? Lo vital es reprimir la emoción, aguardándola y provocando que un día salga sin control en algún momento de nuestra vida donde menos nos lo esperemos. Esta decisión la tomamos en base a lo que pensarían los demás si nos ven en ese estado de furia en el que, lo más probable, es que nos encontremos escuchando frases del estilo, cálmate, no es para tanto, o te has vuelto loco. No soportamos la idea de que los demás puedan rechazarnos, culparnos y hacernos aflorar nuestros miedos y nuestras vergüenzas. Pensar en cómo van a actuar los demás si manifestamos cómo nos sentimos, provoca que no querramos darnos cuenta de que eso forma parte de nosotros. Racionalizamos la situación desde un plano superficial e ignoramos por completo toda emoción que pudiera derribar ese mundo construido con un dolor que se ha ido desgastando a través de los años, fruto de múltiples decepciones. Para conocerse a uno mismo lo importante es preguntarse, ¿podría amarme a pesar de permitirme sentir y expresar emociones negativas, o tal vez llenas de culpa, vergüenza y miedos? La respuesta sería muy importante, porque nos daría las claves para saber cuál condición nos encontramos por los demás y cuántas cosas nos permitimos sentir y expresar o no. Es importante conocernos a cada uno de nosotros, porque a través de ello conocemos nuestras debilidades y fortalezas, lo que podemos hacer o no, nuestros límites o lo que sí podemos hacer. Pero en sí lo más importante es que tenga un propósito tu vida, que sepas que te gusta y sepas que no te gusta. Hacia dónde va tu destino, hacia dónde tienes que dirigirte, hacia dónde tienes que manejar, maniobrar o trazar tu ruta para llegar al destino que tú quieres. Puede ser que en el camino nos desviemos, nos tropecemos, nos perdamos o nos sintamos confundidos, o haya días en que nos sentamos muy pésimos, tristes, solos, decepcionados de nosotros mismos. A veces sentimos que no tenemos control de nuestra vida. Y te entiendo, a cada uno de nosotros nos pasa, a lo largo del día, a lo largo de la vida también, a unos más, a otros menos. En eso quiero llegar, que al conocerte a ti mismo, sepas para dónde vas, sepas que tienes una vida, sepas que tienes un propósito, que siempre seas mejor para ti y que tú eres tu única opción. ¿Habrá derrotas, fracasos? Sí, todos lo tenemos. Pero no dejes que eso te derribe, te tumbe o te desanime. Es normal que estemos tristes. Sí, pero no dejes que esa tristeza se apodere de ti. Tú eres más de lo que piensas. Tú eres más de lo que imaginas. Tú eres más de lo que piensas. Simplemente date fortalezas a ti mismo. Siempre ve lo mejor para ti. Y para ti. Porque al saber qué es lo mejor para ti, sabrás lo que realmente quieres. A pesar de los discursos, a pesar de las palabras que te diga la gente, y tal vez contraste con tu punto de vista, tú ya sabes para dónde caminar, pedalear, manejar y tener esa conciencia de que tú vas bien, a pesar de lo que los demás te digan que no. Simplemente traza tu futuro. Traza tu vida. Esta es tu vida. Es tuya solamente. Vete a un espejo. Mírate. Ese eres tú. Es tu vida. Tu cuerpo, tu rostro, tu alma. Tú eres tú. Esta es tu vida. Tú eres el único que se conoce bien. Habrá personas cercanas que conozcan una parte mínima de ti, pero el que realmente se tiene que conocer completamente eres tú. Tómate el tiempo que quieras para conocerte a ti mismo y ver qué realmente quieres de la vida para ti y que al final de tus días te sientas feliz de ti mismo. Que cuando tengas 70, 80 o 90 años te sientas feliz por haber cometido esa hazaña, esa decisión y no te sientas arrepentido de no haberlo hecho. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.